Se te está saliendo a ti de la boca. Bro, que hice la maldita boca primera vez, ¿no? Ay, ay, ay. Así que... ¿Por qué? 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 Mándame el número tuyo y me voy a guardar a la boca. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y qué su nombre? ¿Cómo es James? James, sí. Oye, espérate que yo me llamo CJ. ¡Ay! ¡Soldán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!